Bueno, otro día por el río. Nada, voy a cruzar el río, he visto una trucha, y la tengo al otro lado, a ver si las podemos engañar. Hoy pintaba que tenía que llover, bueno, hace sol, sin problemas, y marcaba lluvia, no hace aire, hace un poco de abajo, y nada, vamos a ver si me puedo acercar a ella, y arrancamos, ¿vale? Gracias por ver el video. Voy a por ella, está loca. Hoy sí, vamos a ver, le hago una prueba, vamos, que no existe, a ver si come, le tiro ya, ahí está comiendo, a ver, ahí va, le tiro por debajo, ahí, vamos, encima, hay una closet de moscas, la he entrado mal, eh, a ver, ahora, a ver ahora, ahí va, toma paloma, uf, brutal, Hay, 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 ay, 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 ay. La tengo ahí frenada, eh. Bueno, no se ha aguantado aquí. pensaba que era más grande, o no, ya me vale, una hembra vamos, que la tengo ahí, vamos, espera, espera, vamos, hombre, el 11 está bien, puedo apretarla, ven, 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 ven por aquí, levanto la cabeza y no quiere, esta casi la tengo ganada, pero, a ver, a ver, uff, ya veis, le levanto la cabeza y no le gusta, vamos, vamos, ven para acá, ahora vine, ahí va, ahí va, ole, toma, paloma, ya veis, que guapa, jolines, vaya arrancada, vamos, ole, ya veis, con lo que le estoy tirando todavía, a ver si la limpio, una efemera, una oliva, con una exubia y unas alas, un anzolo curvado, vamos a protra, bueno, lo probamos, esta ha sido la primera, vamos, ya veis, fácil, estaba como loca, bajaban efémeras, bueno, me ha costado un poco, para lanzar, que vio una corriente, el aire me tiraba al hilo para arriba, pero bueno, como estaba loca, hoy era al día, a ver si sigue igual, vamos, bueno, ahí, esto, un pez pequeño, que está ahí en el trasero, en el salto, en el salto, ahí está, a ver si, a ver si enfoco bien, no veo las moscas desde aquí, y si no las seguiría, y veríamos como se come una mosca, pero pinta pequeña, veo bastante eclosión, ahí está, ahí, a ver si enfoco, uff, ahí, ahí ha empezado, ha empezado otra trucha, a ver, a ver, a ver si enfoco, ups, ahí, ahí, a ver, a ver, a ver si les puedo enseñar, pinta de las que me gustan, a ver, a ver, vamos, se ha colocado ahora mismo, estaba subiendo, ahí está, ahí, la vemos bien, y voy por allá, no tengo prisa porque es el inicio de la eclosión, entiendo, yo desde abajo no la he visto, cuando he pasado así a lateral, pues me he fijado, he visto esa pequeña, esa pequeña allí, allí, allí está, allí, a ver si fijo bien el sitio, ahí, esa es la que he visto yo, ya, pero ahora se ha cebado otra vez esta, ala, preparo la cámara, vamos, y voy a por ella, voy con la misma mosca, y el mismo nudo, pongo un poco de sales, ya verás si queda, una hierba, como no me ha tocado ninguna rama, ni nada, sin problemas, vamos, a ver, uff, tengo un árbol, un árbol a ras, nos vemos, nos vemos. tan pequeña no la he visto más abajo pero me pensaba que estaba recto la roca a ver, tendré que cambiar la posición ahí está bien, a lo mejor es un macho vamos, a ver me he quedado, me falta un metro puedo ir a por ella, sí pero lo dudo a ver no veo la mosca, así me ha quedado arriba colines espero que se cede el aire me la tira hacia mí y mal me falta un poco de potencia esperamos tengo una roca aquí delante con la rodilla y colines, parece broma pero hace aire me está castigando a ver si no me oye estoy hablando alto frenador y viento he cortado un poco el bajo a ver con la misma mosca la tira para arriba igual me tengo que acercar es que estoy un poco lejos ahora colines con el aire ahí baja le ha pasado bien no la ha cogido porque se ha comido otra mosca a ver si es así vamos hacia abajo ahí va casi esperaría pero a ver si se come otra está esto crítico ahora baja una mosca nada no me ha tocado si no se ceba espero sin ningún problema baja otra más para acá nada y es buena 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 la trucha estoy unos ha comido mucho más abajo no tiro bien de aquí ya no quiero acercarme más eso ya está fuera de la cámara a ver ahí va me caches la mar no la ha tocado esperamos 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 que vuelva a comer esperamos la mía la ha rechazado creo ha entrado una vez y ha subido una vez para el viento y de golpe empiezan a verse moscas pues eso es lo que interesa a mí me toca a mí me toca el aire no toca pero me está tocando en la cara a mí me toca esto está a punto vaya cebada que ha hecho ahí rara como si se espantara de la mosca he visto una mosca bajar a ver otra vez a ver otra mosca baja por allí nada nada no toca no sé si estás cogiendo algún tipo de moscas pero esta hay que sacarla ya ahora está freneando el aire baja una mosca nada he comido muy raro esta última vez como si se espantara o algo se ha frenado se ha espantado ella sola no ha hecho nada qué paciencia ahora bajan dos moscas más ni las toca yo la única vez bueno la vez la única que me sé que le ha llegado la mosca la ha cogido posiblemente que sea por la boca que tiene que no se ha clavado ahí va una ahí se hace a una vez a ver le doy dos a ver otro ahí bajan unas moscas unas cuantas moscas más no sé ni qué come porque no le bajan moscas por allí nada ahora empieza el aire Polines nada no pasa nada ahora se ha tirado para abajo madre mía vamos para abajo pues vamos a ver le queda un metro pero puede ir a por ella sin problemas vamos otra vez a ver lo mismo que antes ahí va ahí va me cachis la mar uff me la deja cambio la mosca cambiemos la mosca ay 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 no me atrevo a ver qué le puedo poner bueno voy a colocar el 10 y otra oliva una exubia diferente vamos a probar como como me coja hay que correr baja moscas no coge las moscas comiendo por debajo del agua casi pero levanta la cabeza al ser grande a ver está más para allá lo del aire no para esto es como si no parada ahí va ahí la llevó madre mía sí 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 ahí voy 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 a ver a ver la tengo que apretar si puedo a por ella no la perdono mi cachillo más se me ha soltado de la mano guau ahí está uff ahí viene ahí viene viene ahí uff brutal va calado a ver a ver que no me vea uff ahí está vamos suave que vamos con el 10 bien 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 la tengo ahí a ver si no aquí está bueno bueno como me dé un poco uff le pega con la cola al hilo a ver a ver a ver sí sí está quieta en el fondo ahí va cuidado a ver ya te he dicho que no me dejes que no me dejes nada bueno espero que se haya visto a ver si le saco la mosca aquí mismo mira ni la toco me está diciendo de todo me parece a ver la boca como tiene el hilo enredado cortaré la mosca ya veis la mosca la corto la volveré a colocar así no la tengo que manipular tanto a ver saco el hilo sin problemas y aquí pues nada pues aquí la sacamos así ya veis que gorda que está madre mía ahí a ver si la podéis ver brutal mirate mirate olé olé toma paloma ahí se va ya veis volvo a meter la mosca ya veis que diferencia con el hilo creo no tiene más ya veis una oliva era un poco más oscura seguimos he visto algo ahí en unas espumas sí 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 hay un pez ahí no pinta grande está moviendo ahí en esa espuma vamos a probar que es va vamos es que no no lo veo no lo veo tengo que tirarle otro tipo de mosca ahí va bien ahí va cuidado ahí va nada chiquitetas nada sacamos esta y seguimos a por grandes vamos de vaca como venga un cormorán tienen un problema estas vamos 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 a ver vamos vamos pues bueno después de esa pequeña nada tiró al pozo de arriba y nada hoy tenía que ser buen día ya que marcaban lluvias bueno a mí me encanta cuando llueve y nada ya ya bueno lo que está marcando he visto otra está a ver a ver qué tal no sé me preparo y le tiramos antes de bueno es buena buena vamos a por allá me tengo que acercar un metro más o si no engancharé a ver si no hace ruido a ver jolines vamos a ver era por detrás vamos ahí baja bien demasiado por la orilla uff mal a ver ahí está ahí ahí va mirad uff brutal Ahí va, mirad, brutal, bien, 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 viene por debajo, a ver, no la veo, no la veo, uff, os tardáis, con el 10 voy, vamos, a ver, la aguanto arriba porque está lleno de hierba, a ver, a ver, a ver, como me cojo una hierba, hasta luego, a ver, vamos viniendo para acá, vamos a levantar aquí, sí, 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 a ver, tranquila, tranquila, me pega el hilo con la cola y todo, mira, tú déjame, toma paloma, que no me tenéis que dejar tanto, vaya suerte he tenido, a ver si os la enseño, madre mía, espera, prima sacamos la mosca como siempre, a ver, a ver, buen macho, uff, ya se ha soltado, está liada, se ha liado la tripa por todos lados, al dar golpes, bueno, hacemos como la de antes, ya veo la mosca en la boca, quieta, 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 hacemos como la de antes, va, tranquila, no sé, mejor, ya se ha soltado, mirad, ya tengo la mosca aquí arriba, la misma, bueno, a ver si os la enseño, eh, a ver, a ver, aquí, guapa, mirad, vaya colores, eh, macho, espectacular, buena, 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 eh, uff, bueno, como quieras, ole, seguimos pa bingo, eh, nada, me queda un poco, pero, a ver, aunque se me ha movido, a ver, había aquí, la tenía enfrente, guardamos el siguiente, un uniceo. Pues nada, esta me ha liado, eh. parece todo fácil nada le he tirado yo creo que era mi mosca y ha cambiado la actitud y nada pues para mi es que se ha bajado pero no era esta era más grande la que me ha rechazado bueno a mi ya nada de nada no tengo más más bonus voy saliendo y nada si sale una pues le tiro y se acabó bueno espero que hayáis disfrutado ha caído alguna gota ya os decía día hoy era día bueno un poco de lluvia y tal lluvia a ver han caído cuatro gotas pero a la tarde tiene que llover perfecto falta mucha agua nada espero que disfrutéis de las imágenes y hasta la próxima chao va tirando para arriba para abajo jolines ya la mosca un poco más para acá ahí va ahí la llevas ala corruísta ups y así que está una burra que no coja ninguna hierba no no como que no 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 hace 50 pero por poco eh hay 40 y no sé cuántos bien Jolines, vamos, es un macho, otra vez, a ver si lo enseño, no llegará a 50, pero no le falta casi nada, ya veis. ¡Gracias!